¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chai Online, vamos a firmar un nuevo episodio de Punch Club chicos, la última vez que vamos acá en el gimnasio y ya tenemos este warehouse que es como que... el lugar donde se hacen peleas callejeras, pero que aún se puede ganar plata, pero no sé la verdad, no sé si todavía estoy con el pensamiento de que voy o no, entonces yo creo que voy a intentar aunque sea una pelea, después de mi pelea principal obviamente que es esta, entonces primero vamos a descansar, dormir y sacar algo de plata y quedarnos preparados para poder ver si es que ganamos alguna pelea callejera, entonces me está diciendo que la liga es hoy día, entonces voy a levantarme, no voy a ir directamente a la liga, voy a primero obviamente descansar, tenemos tiempo, acá está el día arriba, así que no, aún tiempo, hay tiempo todavía ¡Ojo! no me voy a pasar todo el día, porque si se me pasa todo el día pierdo la pelea así que voy a entrenar, aunque sea subir esto un poquito, tengo poca comida, pero tengo para comer, así que no me hago tanto problema por eso entonces si me importa subir lo mayor posible, entonces fight, vamos a probar quitar ese y vamos a probar este, nunca lo he probado la verdad entonces supuestamente debería de servir, o sea es como el poder como que que hace que esquive más supuestamente entre comidas y mis patadas, y mis patadas son los que más pegan, o sea, yo no sé si vamos a seguir viendo la verdad, hasta el momento el tipo pega duro, o sea no les puedo decir que no, el tipo realmente pega bien y tiene poca estamina, así que lo más probable es que le gane wow, si le he dado duro, lo bueno que yo no gasto tanta estamina, o sea, tengo estamina entonces puedo seguir golpeando y él se queda flaco en eso, entonces por eso es que no me gano eso ya me ha pasado varias veces, que he ganado por un tema de estamina y le gane jajaja, genial, y es la primera vez que gano plata, gane 20 dólares entonces skills me dieron 10, es mucho esos están todavía muy bloqueados, muy bloqueados, es mucho, mucho, mucho entonces bueno, voy a ir por eso, o sea al final no tengo nada más que elegir entonces voy a ponerme design ahí, voy a mi casa, voy a comer porque tengo que, estoy recién comenzando el día, no es que lo haya terminado ni nada aquí vamos a subir lo típico de siempre, un poco de fuerza, un poco de todo en el trabajo, pero claro me van bajando con el día igual, así que tengo que seguir entrenando no puedo descuidarme, o sea, si me descuido voy a perder yo entonces, muy poco para subir la verdad, necesito comprar 1, 2 y 1, 2, 3, acá vale 4 ya, igual me queda plata para ir para el gimnasio, no iría, hay un trabajo que es repartir pizzas, pero no iría porque es por muy poca plata, en serio o sea, me parece muy poca plata, 30 dólares es muy poco pues voy a entrenar bastante más porque necesito, no he estado, o sea, he retrocedido en el tema de la fuerza y necesito en cierto modo ponerme al día con esto y ya de una vez subir esto a 4 también, o sea, entonces con eso me bajan un poco si se dan cuenta, pero puedo recuperar esto, no sé voy a meterme en una pelea callejera, en serio entonces voy a ir acá, en serio, en serio que sí y vamos a probar qué es lo que pasa acá Hey, I heard that you organized ultimate fight, right? supe que organizé las peleas acá, no? si, me gusta ¿te gustaría cooperar? si, now you can fight, ok I am here, quiero participar, but I won't we don't fight every day in our fight already dangerous you need to fight in the ultimate lead for the first time, I am so excited entonces peleo por primera de acá y me van a dar plata definitivamente pero claro, aquí hay que tener sumamente cuidado porque claro, hay tipos que son totalmente fuertes se dieron cuenta todo lo que me ha pegado? o sea, ni siquiera les podía hacer algo entonces, si se les gasta la estamina o se les acaba la estamina, yo puedo tomar ventaja de eso ya, ok, entonces ahora es mi momento mi momento es el momento de pegarle, en serio que sí tengo que intentar de que el tipo no me haga tanto daño no sé si le puede ganar, pero vamos a ver, no creo la verdad, pero bueno, algo ganaremos supongo tiene mucha vida, o sea, ya esta creo que va a ser mi primera pelea y mi última pelea por ahora acá en este sitio porque son tipos muy muy duros aún para mí o sea, miren, me he aguantado, no les puedo decir que no, pero pegan duro el tipo me va a pegar un golpe más y me voy a ir al arcahuete, ven así que bueno, pero igual gané algo la descontusión del cerebro, chicos esto se llama una paliza, o sea tuve una contusión cerebral me llegué a la risa porque esta neta he tenido este juego que realmente gané, es muy bueno, es muy muy bueno entonces tengo que descansar, es la única forma en que puedo recuperar mi vida y todo esto junto con la comida, ¿no? pero igual necesito recuperar también el humor del personaje y ahora se viene, se acaba el día y me van a bajar, o sea ven entonces no sé si es tan positivo por lo menos no lo es para mí ok, voy a comer entonces tengo la pelea del día ya lista, o sea podría pelearla ahora ya pero voy a entrenar un poquito antes de ir aún tengo tiempo entonces se siente igual que siempre, pero tiene una contusión en el cerebro y yo debe tener obviamente menos capacidad de entrenamiento, o sea no creo que sea la misma en serio pero bueno, vamos a pelear igual si lo comparamos con estas peleas, realmente la otra pelea es muy fuerte de hecho tengo una baja de días muy muy clara, o sea de 100, eh, 107 creo a 95 es una gran baja en serio que sí o por lo menos a mí me parece que que es bastante la diferencia vamos a ganar la pelea, vamos a ganar chicos, de todas maneras ya, ok estamos bien porque gane 20 dólares igual y estoy súper bien en en el tema puntaje la verdad entonces voy a juntar puntas porque no me dejan desbloquear nada y vamos a vernos acá este es el tipo creo que más fuerte de todos entonces me voy a seguir filmando la pelea y hoy día no, gane plata? no, no he ganado plata mira ganar plata estoy muy lleno de energía para haber ganado plata realmente en el tiempo entonces voy a ganar la plata siempre espero que no me hagan bajar tanto porque la verdad que es tediosamente jodido estar bajando cada rato de trabajo por decirlo así entonces nuevamente me están pidiendo plata y yo no quiero que me roben tengo mucha plata así que voy a intentar ya sabemos que se agotan rápido así que voy a intentar ganarle el tipo tiene mucho más skills que yo definitivamente lo único que podría esperar es que el tipo se canse y darle yo duro entonces le quedan entonces le quedan yo no me canso la verdad es bien poco lo que me canso igual le queda mucha, 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 mucha vida osea mucha estamina por decirlo entonces parece que ahí se va a cansar, se nos va a cansar y vamos a poder darle un golpe duro así que nada chicos ya me voy a ir despidiendo porque esto va a ser lo último que vamos a ver el día de hoy nada ya saben chicos suscríbanse al canal acá arriba déjenme like si lo vio comenten bajo el y saben que bajo mi página en el link que se une del equipo le hacen click y los va a llegar directamente a TGN desde ahí chicos pueden unirse a TGN le hacen click van a llegar a la página y van a poder comunicarse con ellos en base a sus respuestas chicos si fuera positiva ya saben no firmen de inmediatamente el contrato asegúrense de que realmente están firmando algo que desean firmar y más que todo eso chicos ya depende de ustedes los dejo en su consideración no depende de mí depende de ustedes y eso chicos vamos a terminar esta peleita y le ganamos genial me parece genial entonces deja de pegarme por favor bro dice stop trying to get my money deja de pegarme, está a robármela digo te asegúrense de que eres un verdadero defender de tu boleto ahora todos los criminales que van a evitar creo que deberías conocer a nuestro jefe tu deberías conocer a nuestro jefe big boss he looks like you he made this me dice así que me voy a mantener ahí un poco a distancia con eso y necesito entrenar yo sé que big body me está pidiendo que le ayude pero necesito entrenar un poco así que nada chicos eso va a ser por el video cuídense y los veo en un próximo episodio de punch club chicos no 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 no